Música Mi nombre es Uleyma Álvarez y actualmente trabajo en Canarias, en Las Palmas. Me encanta, es un producto maravilloso. Yo he sido madre, he tenido dos hijos, mi piel no es la más resistente de todas. De hecho, a veces he perdido bastante elasticidad y poder trabajar con este producto me ha ayudado a recuperar confianza en mí misma, a recuperar mi pecho en donde estaba. No solo es el tratamiento del busto, no solo es firmeza, es también darnos amor propio. Nuestros pechos que nos sirven para nutrir y cuidar y que de hecho, por eso mi pecho, porque nutríe y cuidaba a mis hijos, ha perdido esa elasticidad que tiene la piel, pues darme esa nutrición y ese cuidado a mí misma, que a veces olvidamos las madres, pues me parece que es una herramienta vital en la vida de cada mujer. Es volver a nuestro centro, a conectar con nosotras mismas, a cuidar y nutrir de nuestros propios proyectos y eso evidentemente se transmite también en nuestros cuidados de cabina, a nuestras clientas. Hay mucha gente que se sorprende porque realmente no es un tratamiento que ofrezca mucha gente y hay gente que tiene muchos problemas con el busto, hay mucha gente que no está conforme con esa parte de sí misma y para mí es un proceso vital de nuestra propia aceptación. Y hay mucha gente que lo tiene bien, pero que aún así quiere trabajárselo. Es una zona del cuerpo que produce muchas emociones y que nos ayuda a liberar muchas cosas. Entonces, trabajar ese pecho, poder ayudar a alguien en ese proceso, es algo muy liberador y es algo que se da en cabina que es que el trabajo con el pecho, el masajearlo, el estar ahí, no solo cuando lo has vivido, sino cuando lo ofreces y acompañas, es muy potente y es algo que todas las mujeres deberían probar al menos una vez en la vida, pasar por esta experiencia porque seguro que van a repetir.